MAC tiene de las mejores fórmulas en el mercado, incluso esas fórmulas se leyeron hace años y años y años yo creo que era más como secreto de los make-up artists estas fórmulas Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video el día de hoy les voy a compartir mi top 5 de productos de MAC y también mi top 5 de brochas de MAC ahorita en México está el buen fin, lo que eso significa es que hay ofertas por doquier y desde hace tiempo yo ya quería hacer un top 5 de MAC y dije, bueno, pues igual por el buen fin hay alguna promoción me meto a la página, me veo tremendo ofertón, de verdad, acaba, lo voy a poner aquí en pantalla pero en la compra de $1,600 pesos te regalan 4 productos, o sea, yo de verdad enloquecí ya habían varias cosillas que les traía ganas y hubo uno que me sorprendió, que dije, ¿qué es esto? lo quiero voy a poner aquí en pantalla, es de la nueva colección y son unos iluminadores líquidos que son para cara y labios ustedes saben que yo iluminadores 100% los quiero y me metí rápidamente a YouTube, me metí a Google, no hay ni un review, swatch, nada entonces sí me arriesgué, pero bueno, ya les voy a platicar en otro videíto cómo me va con esos productos y pues me dieron a elegir varias opciones de las cuales elegir mis 4 productitos y de todos los productos que elegí que son full size, fueron $1,800 y cacho de regalo o sea, de verdad, yo no he visto ninguna promoción mejor que MAC pero bueno, se me hizo muy oportuno mostrarles mis favoritos por si hay alguno que les guste y aprovechen esa súper promoción y ahora sí ya vamos a comenzar con el video pero antes que nada, sí quiero hablar un poquito de MAC y les pido por favor que tengan mucho respeto para MAC porque MAC es OG ahorita ya hay muchísimas marcas nuevas y muchas cosas y luego veo que la gente olvida MAC pero la verdad es que MAC tiene unos productos estrella que son un ancla que muchas personas pues compran y recompran y recompran y les voy a mostrar igual, igual son esos productos para mí MAC tiene de las mejores fórmulas en el mercado incluso esas fórmulas se leyeron hace años y años y años yo creo que era más como secreto de los makeup artist estas fórmulas pero hoy en día con todas estas nuevas fórmulas que han salido y han sacado otras marcas las fórmulas de MAC siguen haciéndole la competencia a esas fórmulas nuevas e incluso son mejores entonces sí tenganle mucho respeto a MAC yo le tengo muchísimo respeto ellos vienen haciendo el strobe, el iluminador y eso mucho antes de que estuviera de moda y de verdad que sus fórmulas son inigualables pero ahora sí vamos a comenzar hablando sobre los productos y yo sé que no van a ser sorpresa para ustedes si ven mis videos pero es que son mis productos favoritos en verdad y uno de ellos es la strobe cream de MAC y que es este productito maravilloso esta es una crema hidratante luminosa es como de la línea de skincare de MAC y tiene varios como antioxidantes y vitaminas que te van a nutrir tu piel y este me gusta muchísimo porque es multiusos y yo soy de productos multiusos 100% nada más veo que es multiusos y digo lo quiero y bueno este es en el tono peach light pero también viene en muchos otros tonos les voy a hacer swatch este lo puedes utilizar solito si no te vas a maquillar solamente te lo pones en los puntos altos para darle un glow a tu piel o en toda tu cara para que se vea súper luminosa también lo puedes usar en el cuerpo como que en los hombros en esta zona de acá en las piernas también lo puedes utilizar mezclado con tu base si tienes una base a lo mejor de cobertura más pesada con esto lo vas a diluir y vas a hacer el producto un poquito más luminoso también lo puedes utilizar como si fuera un primer o sea te lo pones en toda tu cara o solo en puntos altos encima te pones tu base y vas a tener ese glow resplandeciente debajo pero queda súper natural muy muy bonito miren ahí se ve el reflejo que tiene o sea es como piel sana hidratada en una botella y también lo puedes utilizar por ejemplo con un labial que tengas te pones un poquito en esta parte de tu mano lo mezclas con un poquito de esta crema y ya tienes como un blush o igual un blush en cremita que lo quieres hacer más luminoso otra manera que a mí me gusta utilizarlo yo lo mezclo con unas gotitas que tengo de Drunk Elephant y me hago un bronzer con eso o sea de verdad le puede sacar muchísimo muchísimo provecho a este producto ahora el siguiente producto bueno es que este no solo es de mis favoritos de MAC es mi base favorita de todos los tiempos cada que la uso ahorita la traigo pues la traigo pues son todos los productos de los que voy a hablar y bueno es que cuando me veo o sea mi piel se ve miren hidratada luminosa natural es como un efecto segunda piel y esta Face & Body es para cara y para cuerpo entonces no se corre y siento que es una base ideal para cualquier día del año porque como no se corre si hay muchísimo calor no se te va a quitar se va a quedar en tu piel y si hay mucho frío como es hidratante también te va a hidratar entonces la puedes usar en cualquier época del año sin ningún problema y se va a ver espectacular igual es construible tiene una cobertura súper ligerita pero puedes ponerle dos, tres capas y llegar hasta como una cobertura media no alta, alta, full pero sí media y se sigue viendo natural y la mejor manera de aplicarlo es con las manos yo cuando he maquillado para photoshoots esta base para mí es la mejor igual maquilla mi abuelita para su boda de 50 años con mi abuelito y es una base maravillosa para pieles maduras o si tienes ya más arruguitas porque al ser tan ligerita y tan luminosa no realza ni las arruguitas ni nada de verdad queda la piel muy bonita entonces esta base sí yo se la recomiendo ampliamente el siguiente producto es un polvo este es en el tono medium y es de la línea de Mineral Skin Finish Natural es un producto para sellar tu base o también te lo puedes poner sin base ni nada y es maravilloso porque te deja un acabado súper satinado súper natural no te matifica al 100% pero sí te sella tu producto para que te dure entonces está genial de esta misma línea hay un tono que se llama Give Me Sun que es muy popular para utilizarlo como bronzer yo lo tuve y la verdad es que me encantaba me encantaba pero pues se me acabó o sea y realmente es que sí lo usaba porque trae muchísimo muchísimo producto y no me lo volví a comprar pues para probar otros y así pero ese igual es un clásico de culto el siguiente producto es esta paleta de acá Hyper Real Glow es una paleta de iluminadores y trae estos tres tonos y miren que MAC tiene muchos iluminadores pero esta fórmula en específico me encanta porque tiene un acabado como de crema maravilloso en verdad maravilloso la traigo ahorita en los ojos y en las mejillas miren la luminosidad que tiene me encanta por eso porque es multiusos y son tres tonos tiene este tono que es como más copper este tono que es como más peach y este tono que es como más gold yo hablándoles en inglés es como más bronceado más duraznito y más doradito y bueno esta es en el tono shimmy peach la paleta pero hay varias de estas que traen diferentes tonos y me encanta el acabado que deja de verdad radiante luminoso no se ve para nada chonky no realza nada si tienes un poquito de textura en esta zona para nada o sea queda un acabado como si fuera crema por eso me gusta tanto y también o sea en los ojos entonces esa me la he llevado de viaje y me encanta incluso en una ocasión utilicé este tono como bronceador este como blush y este como iluminador o sea un full face solo con esos productos no me puse base ni nada fui a cenar con mis amigas mi amiga de que traes si te ve la cara divina maravillosa o sea en serio que este le puede sacar muchísimo muchísimo provecho de hecho el año pasado en el buen fin una amiga se compró este productos de MAC y uno de estas paletas le vino de regalo este cuesta como 900 pesos entonces por eso les digo que aprovechen aprovechen ahora voy a meter ahorita que estamos hablando de iluminadores uno de colado y es este de acá que es un cream color base este es en el tono hush que es un tono duraznito de hecho me puse primero el polvo y encima me puse un poquito de esta cremita como para potenciar un poquito más pero es que este producto igual tiene añísimos añísimos yo la primera vez lo probé en una paletita que vino de edición limitada que viene un tono como doradito y el glow es es otra cosa es que queda natural pero se ve como piel sana o sea no se ve para nada fake y este lo puedes usar en ojos en labios en mejillas o sea igual multiuso 100% de hecho me puse un poquito como para que sea un efecto de wet lid pero muy poquitito y también en esta fórmula hay tonos como más rojitos como más rositas que puedes usar como blush igual si se los recomiendo mucho y trae muchísimo producto entonces les va a durar en verdad toda la vida y otra cosa también bueno cualquier iluminador te lo puedes poner en el cuerpo con los puntos altos y se ve genial y ahora sí el producto número 5 pero no menos importante y pues bueno es que estos son clásicos son los bullets de MAC y esta es en la fórmula Powder Kiss que tiene este acabado como velvet el empaque y este es una fórmula clásica mate que es el que traigo puesto ahorita y la verdad mi favorito es la fórmula Powder Kiss me encanta esta fórmula la he utilizado en muchísimos de mis videos de muchas muchas maneras porque lo que me gusta de esta fórmula es que la puedes usar de tantas maneras tiene este acabado no sé cómo explicarlo de hecho Powder Kiss Powder bueno es polvo y sí es como un acabado polvoso pero también es hidratante y miren qué potente está este es el tono devoted to chili pero también lo puedes difuminar 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 borrosos te lo difuminas en la línea de agua puedes hacer como una gradiente más concentrada al centro y se va haciendo más claro hacia las orillitas también puedes ponerte full potente el tono entonces de verdad puedes ver muchas cosas con este producto no me lo he puesto en las mejillas ni nada pero siento que igual podrías hacerlo con esta fórmula y rápidamente pues yo creo que esta fórmula muchos la conocen y tienen una gama de tonos súper amplia pero ese es el tono top que es como un cafecito este color igual es maravilloso me encanta y pues igual pues yo ya lo colé en el video también y tengo un colado más que no metí en el top 5 porque es como muy obvio no? o sea digo quien no lo tiene quien no lo ha probado quien no ha escuchado hablar de él quien no lo ha visto y es el fix plus de MAC este es en el aroma de coco tienen varios aromas y bueno es que este producto es un clásico de culto y es de esos productos ancla que les comentaba que la gente lo compra o sea yo ya lo he comprado varias veces y este producto es de la línea prep and prime y te sirve para antes de que vayas a comenzar el maquillaje te echas un poco y te puedes refrescar tu piel te la hidrata porque tiene un montón de vitaminas antioxidantes tiene varios nutrientes para tu piel y también lo puedes utilizar ya que te maquillaste y si usaste polvos te lo pones encima y hace que todos los polvos se fundan en tu piel y se vea natural no? te quita ese acabado polvoso 100% también este producto lo puedes usar para refrescar tu maquillaje a lo mejor saliste de trabajar y tienes un lugar a donde ir te lo pones un poquito muy refresher igual durante el día si hay mucho calor te puedes echar también lo que puedes hacer con este producto es intensificar tus sombras las sombras metálicas le pones un poquito de fix plus y ya te queda como ese acabado de foil metálico padrísimo yo creo que ese truco ya mucha gente se lo sabe pero pues es que verdaderamente puedes hacer muchas cosas con él igual el iluminador si te pones un poquito de fix plus en toda tu cara y cuando sigue un poquito mojadito te pasas tu iluminador en polvo y queda mucho más potente entonces siento que este es un multiusos por eso es tan aclamado y amado por muchas personas y de verdad ha aguantado el paso del tiempo me refiero a que pues han salido otras fórmulas y han salido productos similares pero ninguno como este ok ahora vamos a hablar de las brochas yo sé que las brochas son caras y las de MAC son caras pero déjenme decirles que las brochas son una inversión porque te pueden durar si las cuidas bien toda tu vida aunque tengas productos que no tengan quizá la mejor calidad mucho está en la técnica y en las herramientas que utilizas y la verdad es que invertir en buenas brochas en buenas herramientas sé que duele el codo pero luego lo van a agradecer porque su maquillaje siempre se va a ver bonito la experiencia a la hora de aplicar no van a tener que estar tanto tiempo ahí difuminando ni nada porque las brochas hacen el trabajo por ti y pues te van a durar muchísimo tiempo pero bueno ahora sí les voy a mostrar mi top 5 de brochas de MAC voy a comenzar con esta brocha de acá seguro todas estas ya las han visto en mis videos y esta la amo para aplicar bases y correctores cuando utilizo corrector muchas veces yo con el dedo me lo voy expandiendo y con esta brocha solamente lo voy presionando y listo o sea ya se difuminó lo que hace esta brocha es que el producto se queda muy bien en la piel y a su vez lo difumina porque está súper suavecita y lo he usado con muchos tipos de fórmulas con fórmulas un poquito de más alta cobertura más ligera correctores en crema líquidos y en verdad es buenísima 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 otra brocha está sucia todas están sucias porque me acabo de maquillar y las utilicé esta es una dual fiber o sea de doble fibra y es súper pequeñita pero esta me gusta muchísimo porque me permite ser precisa a la hora de maquillarme se ven el tamaño y también a su vez soy imprecisa porque como me lo puedo hacer muy rápido no soy precisa pero como está tan chiquita me va a dar precisión además de que difumina las cosas divino y esta yo la utilizo para aplicar cremas por ejemplo el stroke cream si no quieres usar tus manos puedes aplicar bases con esta yo mayormente la utilizo para aplicar blush y para aplicar también bronceadores en crema y me encanta esta la recomiendo muchísimo o sea te puedes hacer una full face solamente con esta brochita y está muy 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 buena una brocha es esta de acá es la 140S la S significa synthetic porque ahorita ya todas las brochas de MAC son con pelito sintético pero se siente súper suavecita así como si fuera natural y esta tiene una forma como de fan brush yo la utilizo para aplicar polvos hoy la utilicé para sellar en la zona T y como pueden ver está como como gordita pero a su vez tiene esta forma plana entonces queda perfecto para la zona T debajo de los ojos también para contornear tiene una forma perfecta está padre porque la puedes usar o así o también así de ladito para aplicar un poco de blush iluminador o bronceador como está súper grande pues no sé de este lado usas de blush y de este lado bronceador y no va a interferir un color con el otro entonces esta es otra que me encanta de verdad y le puedes sacar mucho mucho provecho la siguiente brocha es esta de acá es una brochita angular yo la compré cuando compré esta paletita de iluminadores porque a mí no me gusta aplicar el iluminador con brochas muy chiquitas a menos que quiera algo muy muy detallado y esta lo que hace es que abarca un poco más de zona de mi cara y miren qué lindo queda súper radiante se difumina súper fácil o sea luego solo me hago así y ya está difuminado en verdad también por el tamaño lo puedes usar para las manzanitas para aplicar blush para el contorno o sea puede ser muchas cosas igual polvo pero mi forma favorita de utilizarla como siempre la utilizo es para aplicar iluminadores en polvo y mi brocha más antigua de MAC es esta de acá yo creo que es esta brocha o este tipo de brocha que es como para difuminar es indispensable en cualquier kit de maquillaje porque esta va a hacer que se difumine muy muy bien tu cuenca yo la utilizo como para contornear mi cuenca con algún color mate o también a veces la tengo siempre limpia y cuando me estoy haciendo mis sombras nada más termino de difuminar con esta brocha también la apachurro y me pongo por acá o sea este es un básico 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 pero como les decía o sea sigue estando como nueva y la verdad es que pues es una inversión y ya con eso terminamos el top 5 de productos y brochas de MAC espero que les haya gustado el video todas estas recomendaciones todos estos productos estas brochas son para un acabado natural luminoso bonito que es el estilo de maquillaje que a mí me gusta y obviamente con las brochas puede ser cualquier tipo de maquillaje pero sobre todo los productos si tú eres una persona que igual como yo te gusta ponerte cositas ligeras luminosas que te sientas cómoda que se vea natural esos productos te lo prometo que se van a encantar y si puedes aprovecha el buen fin y pues bueno ya con eso concluimos el video me despido espero que se encuentren muy bien que le den like a este video si les gustó que se suscriban si no lo han hecho y nos vemos en el siguiente bye bye